Hasta que me olvides Habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera Habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no Randy Amy Hasta que me olvides voy a intentarlo Habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la chovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Que me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Es tanto que no exista mañana ni después, no Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y cuando me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y cuando me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y cuando me olvides y cuando me olvides Y cuando te olvides Y cuando pides ¡Vocodias que me olvides! Heal us Así lo puedes hacer Gracias